En el Monumental de Maturín y luego de un excelente empate ante Brasil, Venezuela recibió la visita de Chile que venía de ganarle a Perú. Finalizando el primer tiempo, Pablo Díaz se equivocó en la salida. José Martínez recuperó el balón, se lo dio a Jefferson Soteldo por derecha, quien sacó este zapatazo a ras de piso y marcó el primero para los venezolanos. Nada que hacer para el portero visitante, quien impotente vio cómo se le metió el balón al segundo palo de su arco. Minuto 46 del partido. Minuto 72, el mismo Soteldo y figura del partido por izquierda fabricó esta gran jugada, se libró del defensa, eludió al arquero y de zurda sobre la raya centró el balón que capitalizó de gran manera el delantero Rondón. Gran jugada individual del jugador del Santos de Brasil. Y nuevamente por izquierda el mismo Soteldo dejó regado al marcador derecho, llegó al fondo, centró el balón y Darwin Manchís con el arco a su disposición marcó el tercero para la vinotinto y oro. Minuto 78 del partido, goleada de los Patriotas a los Australes. Con esta victoria Venezuela llega a 7 puntos y se ubica en el tercer puesto de la eliminatoria al Mundial 2026.